En el inicio de los trabajos del dragado de Ríos en Tabasco como medida para protección de inundaciones, la Secretaría de Marina Armada de México precisó que se hacen con el uso de la draga denominada Montebello, que es propiedad de la institución armada. De igual forma, para aquilizar los trabajos de dragado, la Secretaría de Marina se encuentra en proceso de adquisición de seis dragas estacionarias de corta insucción, así como de seis dragas anfibias en el primer semestre de 2021. Además, se comprará una draga autopropulsada de Tolva para el año 2022, como parte del equipo que será empleado en el plan de dragado en el estado de Tabasco. Con estas acciones, en coordinación con los órdenes de los tres niveles de gobierno, la Secretaría de Marina Armada de México señaló que Coadyuva en la protección civil del estado de Tabasco, con el firme objetivo de servir a México. Noticias TVT